¿Qué pasa con los aumentos del transporte público? Es insostenible y creo que estos pasos, estas manifestaciones, estos encuentros son importantes, tenemos que seguir, no quedamos. En términos de la ley electoral y del proceso que va a regular la provincia en Mendoza, que es la ley provincial puntualmente, atento al desdoblamiento y todo el gasto en que ha decidido incurrir el gobernador además, en principio está prohibido en los términos de poner una candidatura específicamente a un cargo público. La forma y el atajo que han encontrado y que todos lo hacen del 2019, es el atajo, la trampa que nos da el sistema para que se den estas ocasiones.